Sí, sí, le damos la primicia a él y en esta oportunidad vamos a jugar, una vez más, pero bueno, con una noticia muy linda de mi parte, y bueno, hemos hecho una alianza por primera vez con nuestra amiga y compañera Marcela Domínguez. ¿Y la agrupación de ella? Claro, claro, exactamente. Nos sentamos, charlamos, y bueno, diría la cabeza a quien siempre habla yo, como primer candidato, segundo, Marcela Domínguez, tercero iría el compañero José Chemos Ramírez, y así sucesivamente estamos armando la lista complejita, bueno, compañeros que se han sumado a último momento para terminar y presentar la lista en Santa Fe. Tercero, bueno, recordamos el Sindicato de Trabajadores de la Pesca. Correcto, correcto. Los pescadores. Y vamos con el partido de los camioneros de Moyano, Cultura, Educación y Trabajo, de la mano de Moyano. ¿Y él ya puso su referente, me imagino? ¿El Moyano? Sí. Sí, el referente acá en Villa sería yo, pero como hicimos una alianza con nuestra compañera Marcela Domínguez, vemos que labura, y bueno, hicimos una alianza, la idea es juntar votos, no es peleando entre pobre y pobre, sino es luchar para llegar a concretar ese deseo que llegara al Consejo. ¿Cómo te ves en eso? Mira, vamos a decir lo siguiente y la realidad. La gente no sabe a quién va a votar, la gente está cansada de quitar promesas de candidatos. Va a ser una elección inesperada, y para uno y para otro. Y no va a haber, en tu caso vas por fuera vos, no vas por el peronismo, digamos. Correcto, nosotros vamos por fuera, vamos directamente por fuera. ¿Y a quién lo lleva? ¿Lo invitaste a tu amigo Federico Larañado o no? El Fede no sé si juega, va a jugar, la verdad que no sé. Vamos a ver qué pasa en la calle. Bueno, ¿y cuándo terminás de conformar? Porque se presenta el 9 de julio la lista, ¿no? La lista se termina el 9 de julio. Último día para presentar lista, 9 de julio. Ahora me imagino que la vas a llevar vos a la lista hoy. Sí, ni lo dudé, sí. Viajo yo personalmente a Santa Fe, la presento yo y me vengo contento, ¿no? Estoy esperando con un apoderado y a un momento que salgamos con un martes 3. ¿Te acordás como ese año, no? Sí, yo había puesto toda la ficha en esa elección y bueno, lo encontramos con una noticia fea, pero bueno. Ya está, lo pasado lo pisado, sirvió experiencia, ahora directamente viajamos nosotros, como hemos viajado anteriormente, y presentamos a nosotros. Bueno, ¿y por qué te postulas? Ya, me postulo realmente porque quiero a la ciudad y voy a proponer lo siguiente. Tenemos la oportunidad de ser concejales, de todos los concejales de la ciudad, ganen un sueldo como gana un empleado municipal. No puede ser que un concejal esté ganando 150, 160 mil pesos, rascándosela y no trayendo nada para la ciudad. Un concejal tiene que tener un sueldo básico entre 50 y 70 mil pesos. Vamos por la sala velatoria municipal, que tanto la necesitamos para la gente de bajos recursos. Por eso, he presentado ese proyecto, ha quedado encajonado en el consejo, y eso es lo que por ahí uno quiere y desea. Proyecto para la ciudad, no para uno, sino para la ciudad, que salgan a la luz. Claro. ¿Y por qué quedó encajonado ese proyecto, que era muy importante para mucha gente que lo necesita, no? Sí, la verdad que sí, al general te comento. Los concejales se sentaron, tenía que decidir Paola Batnera, pero bueno, luego la llamamos a Paola y quedó en la nada. Quedó en la nada todo eso, es un proyecto muy lindo, porque realmente yo te digo, yo conseguí los cajones, lo que es en Venado Tuerto, en Varadero, cajones para tierra en 2.500 pesos, ¿me entendés? O sea, que estamos hablando de un sepelio para la persona de bajos recursos, nada, nada, no saldría nada. No pagando un sepelio como se está pagando hoy entre 70 y 80 mil pesos en la sala velatoria. Sí, 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 que es mucho para el que no tiene nada y que lo sorprende lamentablemente a un familiar, el fallecimiento de un familiar con una persona tan humilde, con nada de ingresos, ¿no? Cuando te golpeó a la maldita desgracia, y esa maldita desgracia que vino el COVID, me habrían hecho caso ya hace 3 años atrás, hoy más de uno, me estaría vendiendo lo poco que tiene para pagar ese peso. Sí, sí, coincido, coincido, porque me han contado y me oficializan esa situación, que es la peor, ¿no? Bueno, Laucha, entonces, en breve te vamos a invitar al programa político, a ver si te animás a venir. Sí, cómo que no, sí, a ver, voy a venir. Primero, bueno, agradecerte a vos que siempre nos abrí las puertas desinteresadamente, siempre tratando de opinar de una y otra manera, la verdad que contentísimo, contentísimo porque con una luchadora como es Marcela Domínguez, que hay gente que la conoce, sin golpear puertas dentro de la ciudad, ha ido afuera y ha traído vivienda para los compañeros, y eso también hay que reconocerle un trabajo grandísimo, que ni los concejales que son actuales han traído vivienda para la ciudad de Villa.